¿Dónde estaba el gato? Bájate y grábalo, ¿sabes? Que no, sí. ¿Te lo han cogido? No, no, sí, no se pierde todavía, pero sí. Como que giren un poquito y ya está, la esa. La escalera. Vale, la ves. Ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quítale un poco de azul Se ve lo bueno Hoy cuando se me ve en la casa general y lo cuente en una zona de la vida ¡Inocente! ¡Inocente! Míralo, lo estoy viendo Aquí está el gato Ay, Río Mira, se ha bajado Ahí va Ya no te quedas nada, bájate Alguien lo araña Ahora Por fin, sí, ahora Ahora se va y lo pilla un pocho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Zá que ha ido abajo? ¿No? ¿Por qué es ella? ¿Por qué? No. ¡Ay!